Y en las próximas horas también va a comenzar la ceremonia de instalación del Senado que dará lugar al cambio de mando presidencial en el Salón de Honor de la Cámara Alta. Sin embargo, para que esto ocurra, los legisladores deben llegar a una fórmula por la testera, la vicepresidencia, las comisiones por los próximos cuatro años. Hay una, si uno podrá decir disputa, lucha, yo quiero emplear otra palabra, una pelotera, sí, una pelotera en el Senado increíble. ¿Por qué? Porque todos quieren estar en el primer periodo. Recordemos que el Senado está empatado y por lo tanto dos años para la derecha, dos años para los otros sectores. En la derecha además se tienen que subdividir dos para la U, uno para la U y otro para la RN. ¿Y por qué este primer año? Bueno, porque existe el temor de que se vayan todos para la casa. El que le corresponda al año cuatro, a lo mejor en el año cuatro no hay Senado, ni en el tres tampoco, entonces se aseguran el primer año, porque si no, a lo mejor no hay nada con la nueva Constitución. Eso es una razón. Y la otra es que quien esté a la cabeza del Senado va a defender la existencia del Senado. O sea, va a ser el guaripola defendiendo la continuidad del Senado en la nueva Constitución. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, muy buenos días, Tomás Caterin. Sí, hay que decir que la disputa está instalada en todos los frentes y hasta la posibilidad de no llegar a un acuerdo pisa fuerte. Habría que partir enumerando todo lo que pareció cierto en un momento y ahora está en entredicho. Poca cosa más importante es que la posición del Partido Socialista en estas negociaciones y en particular las chances del Senador Álvaro Elizalde, presidente de esta colectividad, que hasta hace unos días será favorito indiscutido para quedarse con la testera este año, el año 2022. Si bien no están fuera, entonces de la radio aseguran que la actitud de la colectividad, al saberse mayoría y tener presencia en el Ejecutivo, trajo, entre otras cosas, el diálogo de la ADC con Renovación Nacional y los acercamientos directos con el gobierno de Gabriel Boric. El senador electo Iván Flores dijo que fueron arrinconados y que el Partido Socialista quiere chicha y chancho. Necesita de la unidad de toda la centroizquierda. Y no se está produciendo, nos siguen arrinconando. El Partido Socialista parece que quiere chicha y chancho y lo quiere todo. Y eso no es posible. Nosotros aspiramos a que el senador Francisco Huanchumilla presida el primer año o el segundo año. Así de simple. Y tener participación en las comisiones que nos correspondan porque representamos el 10% del Senado. Nada más. Sí, la tensión y la especulación no ha cesado en los pasillos del Senado por estos días. Negociaciones y conversaciones bilaterales y también de coaliciones de manera frenética al mismo tiempo que en el Senado se realizaba la última sesión ordinaria y también la sesión de despedida en la tarde de ayer, en donde 15 senadores y senadoras dejaron la Cámara de Alta. La especulación decíamos que no se detiene. Algunos dicen que es la bujeda de acuerdos con un Senado difícil. El gobierno de Gabriel Boric dio por sentado a sus salidos más cercanos y espera su comprensión. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio de la Torre, dijo que ven con buenos ojos que una presidencia de Francisco Huanchumilla se llegue a concretar. Escuchamos las declaraciones del senador por la región de Valparaíso. No ser una piedra de tope para un acuerdo administrativo y de gobernabilidad del Senado. La bancada de la democracia cristiana y particularmente el senador Huanchumilla tiene todo el derecho a plantear una posición ahí. Nosotros miramos con buenos ojos esa posibilidad, pero tiene que ser parte de un acuerdo más global, de mesa y comisiones. No puede haber veto a nombres en ningún sentido. A un día del cambio de mando, Manuel José Osandón y Francisco Huanchumilla se tomaron fuerza para llegar a la testera este año, el 2022. Un año asignado por la Cámara Alta como el de la Convención Constitucional y el de la defensa de una institución. En la innovación nacional no se mueve de su posición ni su diagnóstico. El primer año es fundamental y no se puede entregar a la izquierda que ha tenido más de una década el control del Senado. Esto lo planteó el propio Sandón. Lo escuchamos. Tenemos que estar alerta. Lo que está pasando en Chile en la constituyente hay que observarlo. Demostrar la importancia que tiene el Senado de la República. No se trata de defender la vega, da lo mismo. Es cómo este país va a hacer cambio. Y si hace cambio, lo haga bien. Nosotros no vamos a ceder porque creemos que la izquierda ha estado más de 10 años en la testera. Conversaremos con nuestros socios, nos pondremos de acuerdo y si no, vamos dos candidatos a la sala. Y claro, la búsqueda de o Sandón cruzó varias fronteras. Fuentes cercanas al parlamentario indicaron ya la semana pasada. Y si la UDI no se movía de su posición de entregar el primer año al Partido Socialista, exploraría otros caminos. Lo cierto es que la estrategia del gremialismo escondía a medias un ánimo claro. No le gustó desde el principio que o Sandón fuera la carta de renovación nacional. Por eso no sorprende que el negociador de la UDI, Claudio Alvarado, cerrara su análisis con una ironía. Un encuentro. Giorgio Jackson, Manuel José Sandón, es un encuentro de un ministro de gobierno con un senador de gobierno. Esa idea de los años consecutivos no ha cambiado. El hecho de que no hayamos conversado no significa que se hayan cambiado las condiciones. Cualquier situación que amerite una reestructuración a lo inicialmente conversado deberá pasar por esa conversación amplia de todos los sectores políticos. Si las coaliciones, los partidos de gobierno incorporan a la democracia cristiana, es un escenario. Si la excluyen, es un segundo. Seguramente el gobierno quiere tener un senador de gobierno en la testera. Bien, ¿cuál es la situación actual? Esto es claro, nadie puede por sí solo. Eso es importante de comprender. Si el PPD quiere que respeten el... Gonzalo, tenemos que interrumpir brevemente. Tenemos que ir con Rodrigo Pino al barrio Yungay. Sí, ya sale el presidente electo, Gabriel Boric, desde su residencia. La escolta se ha puesto ya en ubicación para desplegarse precisamente hacia lo que es la municipalidad de Santiago, donde va a realizar su actividad. Sale Gabriel Boric, va con una mochila, saluda a lo que es su guardia de vigilancia de las afueras, saluda, levanta su mano y rápidamente aborda su vehículo de traslado precisamente que le ha dispuesto personal de seguridad de Carabineros. Todo esto a través de esta cápsula también policial para poder facilitar su desplazamiento. Comienza ya a moverse el vehículo por calle Huérfanos en dirección hacia el ponente para posteriormente virar hacia lo que es el centro de Santiago, hacia lo que es la municipalidad de Santiago, donde va a comenzar toda esta ronda de reuniones bilaterales con invitados precisamente al cambio de mando de la jornada de mañana. Son dieciséis que tiene contemplada para esta jornada, reuniones de aproximadamente veinte minutos cada una. Ya el presidente electo Gabriel Boric comprende rumbo precisamente hacia la municipalidad de acá, de su residencia en el barrio Yungay. Vio, vio, la radio. Volvemos contigo, Gonzalo. Sí, les explicaba una relación de las negociaciones que es clave. Si el PPD quiere que respeten el cupo que tiene por estar en el acuerdo con el Partido Socialista y estar dentro de los dos años que la izquierda tendrá presidencia, necesita a quienes buscan quitárselo, la DC. Si el PSOE quiere preservar su fuerza de mayoría, debe ceder un espacio que no le pertenece. Si Renovación Nacional quiere el primer año, como lo han dicho insistentemente, necesita que la UDI, a favor de tener el segundo y el tercero en vez, lo termine apoyando. En este puzzle asoma un escenario que nadie quiere o que casi nadie quiere, pero que ayer les contábamos aparece posible. Que ni siquiera se alcance a llegar a un acuerdo el viernes, que haya una sesión de instalación que estire las votaciones para elegir al mandatario del Senado hasta el punto en que la actual presidenta, Jimena Rincón, deba seguir en el cargo y sea ella, finalmente quien entregue la banda presidencial a Gabriel Boric. Ayer viene la noche y nos decían que se está buscando evitar ese escenario a toda costa. Las últimas conversaciones tuvieron que ver en particular con la democracia cristiana, el Partido Socialista y el PPD, buscando ponerse de acuerdo entre ellos. La alternativa aún flota sobre la mesa en 24 horas frenéticas de teléfono, de mensaje y de reunión. El acuerdo debe cerrarse por cuatro años, debe ser en presidencias, vicepresidencias y también comisiones, y debe ser total Katherine Tomás. A ver, pero ¿cuál es el interés de George Jackson? O sea, ¿entonces el primer presidente del Senado en este periodo? Sí, la verdad es que es muy interesante esa pregunta porque depende de qué se le pregunte, le dicen a uno que en realidad da la sensación de que George Jackson y el gobierno de Gabriel Boric quieren que sean Francisco Buenchumilla el primer presidente. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo aparece el interés por la democracia cristiana siendo que es una bancada y un partido que se dice marginado del gobierno, uno que de alguna manera, al menos la sensación que da en el Congreso Nacional sangra un poco por la herida, sobre todo en las designaciones territoriales, aunque insisten en recordar que ellos dijeron que no habían pedido nada y que así terminó siendo, es que va a necesitar esos votos, es que necesita algún gesto relevante para la democracia cristiana, que es una bancada, que si bien son cinco senadores, son cinco senadores experimentados de bagaje político y que conocen en particular a Gabriel Boric muchos de ellos y es en ese escenario que supuestamente sería necesario para este gobierno que viene a hacer un gesto, entregar alguna presidencia y la idea sería que fuese la primera. Ahora, dicho todo eso, hay un camino alternativo en donde se señala que efectivamente y aunque a algunos les cueste creerlo, el próximo gobierno de Gabriel Boric haya buscado o explorado la posibilidad de que sea Manuel José Sandón quien comience los cuatro años de este periodo. Llama la atención sin duda, se presupone que el análisis tiene que ver con que José Sandón es una suerte de mal menor, es un senador con quien se ha podido generar un diálogo. Es sabido ya a propósito de lo que señala la tercera hora ante la jornada de ayer que ha habido encuentros directos entre Manuel José Sandón y John John Jackson tan lejos como a comienzos del mes de febrero, estamos hablando de hace varias semanas. Y el análisis supuesto sería que la centro-derecha será una presidencia difícil, la designación de José Sandón abre la puerta a que haya más diálogo, se le considera dentro del sector como una de las opciones menos negativas para tener un diálogo con la Convención Constitucional. Ayer hablamos con él brevemente y en los dos o tres minutos que habló con los medios en los pasillos del Senado habló prácticamente todo el tiempo del rol que va a tener la presidencia de este año con el organismo y la redacción de la Constitución. Lo dijo Tomás al comienzo, se lo rechazamos en el despacho, hay un tema de defensa institucional claro del Senado, estos son los caminos. Y en todo esto está en medio el Partido Socialista, que se supone que era favorito, que es la bancada más grande, cercana al gobierno, que tiene ministros y subsecretarios, integrantes en el Ejecutivo, que está empezando a quedar relegada, al menos eso durante la tarde de ayer. Tomás Cáter. Ya, estemos a la espera, yo creo que es muy simple, necesitan votos de la derecha y tener un contacto con la derecha, es así de simple. Dos, Osandón defendiendo al Senado se va a quemar Osandón, entonces son dos ventajas muy, muy grandes que lo que podría obtener el gobierno de Gabriel Boric. Tener votos y además Osandón llevando la guaripola y Osandón, que podría ser el líder de la derecha desde el punto de vista de sacó muchos votos, etcétera, bueno, se quemaría también. En fin, yo creo que hay mucho cálculo acá, no es que se caigan bien, no es que esto entre ellos se encuentren simpáticos, no, no, eso no sucede, sino que harto cálculo y el ajedrez de la política, al final eso es. Estamos atentos a ver lo que pasa porque tienen que llegar a una solución en el día de hoy, Gonzalo, tú nos cuentas. Sí, es posible que termine arribando ese acuerdo mañana en la mañana, incluso, pero claro, el objetivo es que antes de que termine este jueves esté cerrado lo más relevante, que es quién va a poner la banda a presidencia. Gracias, Gonzalo. Buen día. Hasta pronto.